Buenos días, mi nombre es Alexander Devia, pertenezco a la unidad de mantenimiento, mi función desempeñar algunas labores que conlleven al buen bienestar y funcionamiento de la infraestructura del bioparque Los Ocarros. Además, soy el encargado de prestar el servicio de bicicletas acuáticas en nuestro espejo de agua. Lo que me apasiona de trabajar en este lugar es el buen respirar que se siente y porque soy un gran amante de los animales. Recordemos que somos el único bioparque en la región especializado en la protección de la fauna. Los invito a que pasen un rato agradable con su familia, se diviertan y los invitamos al bioparque. Abracemos a Los Ocarros.